Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hablar de una aplicación que, aunque tiene poco tiempo de vida, podríamos decir, porque comparado a otras aplicaciones, lleva muy poco tiempo. Viene desde el 2009. Desde abril del 2009, más específicamente, te estoy hablando de Darktable. Darktable es una aplicación OpenSource dirigida a las personas que tengan de hobby o de trabajo la fotografía y, como dices, el lema de esta aplicación, hecha por fotógrafos para fotógrafos. Es una aplicación que, bien, podría reemplazar a aplicaciones de código cerrado como son Photoshop, por ejemplo. Entonces, pues, te la recomiendo mucho, porque seguramente, pues, van a ver muchas personas que no utilizan Linux por la excusa de decir que tienen unas aplicaciones por ejemplo, Photoshop que necesitan para poder trabajar. Bueno, Darktable es una de las aplicaciones que puede fácilmente reemplazar a estas aplicaciones de código cerrado. Es más específicamente Photoshop. Bien, entonces, vamos a ver vamos a ver cómo instalar Darktable en este equipo que es Ubuntu o, mejor dicho, es el Ubuntu y te voy a mostrar cómo instalarlo. Si miramos la página de Darktable que es darttable.org Aquí vamos a encontrar algunas capturas de la interfaz de Darktable Aquí nos dice el lema que te comentaba hace un rato que es Darktable es creado por fotógrafos para fotógrafos es open source es poderosa es manejada por la comunidad y podemos instalarlo en Linux de diferentes formas dependientemente lo más seguro es que ya tengas la aplicación Darktable en los repositorios de tu distribución Aquí podemos ver que está para Fedora Ubuntu OpenSUSE Arch Gentoo etc. El problema bueno además de BCD o FreeBCD Windows etc. el problema es que puede ser que en los repositorios no esté la última versión precisamente en estos días acaba de salir una nueva versión y la idea es que pues en este caso podamos usar la versión más actual bien como ves aquí debajo hay un PPA para instalarlo para cualquiera de los sabores de Ubuntu Linux también creo que hay un PPA para para Debian etc. etc. y claro lo puedes descargar desde el GitHub de Darktable aquí está por medio de Git con lo cual tendríamos acceso al código pero hay una forma mucho más fácil de poder tener acceso a la última versión de Darktable y es por medio de Flatpak si miramos si nos vamos a la página de Flatpak o en este caso a Flathop es flathop.org bien en esta página encontramos muchísimas aplicaciones empaquetadas en este formato universal es navegar a esta página flathop.org escribimos aquí Darktable aunque bueno aquí ya lo tenemos no tuvimos que buscarlo sino sería escribirlo aquí presionar Enter y nos va a aparecer la aplicación si le damos click aquí a Darktable nos va a mostrar más información sobre esta aplicación está en la última versión la 301 y aquí mismo te muestra los comandos para instalar y comenzar a utilizar Darktable tienes que tener por supuesto ya instalado Flatpak si estás en un equipo Debian o estás en un equipo con Ubuntu Linux para instalar Flatpak es simplemente apt espacio install o perdón sudo espacio apt espacio install Flatpak y eso va a hacer que se descargue e instale Flatpak bien ya ha instalado Flatpak lo siguiente es ejecutar estos comandos que sería Flatpak install flathop org.darttable.darttable no perdón aquí tenemos que ejecutarlo con un sudo no encuentra Flathop bien vamos a mirar rápidamente la guía de de instalación de de Flatpak aunque como te comentaba es sencillamente darle un sudo apt install flatpak bien puede ser por esto por lo que no nos encuentra Darttable porque no hemos agregado el repositorio de Flathop por lo cual copiamos copiamos esta línea la pegamos ejecutamos ahora nos pide nuestra contraseña la escribimos presionamos enter ok vamos a cerrar la consola para que se active el el patch probamos nuevamente Flatpak install Flathop escribimos nuestra contraseña y ahora si lo encuentra nos dice que necesita un runtime es decir tiene una dependencia que debe descargarla de Flathop le decimos enter para que lo descargue e instale aquí nos pregunta o bueno no nos pregunta nos dice que va a hacer todo esto es decir necesita instalar todas estas dependencias presionamos enter y comienza la descarga de estas ocho dependencias entre ellas la de Darktable que es la aplicación que queremos descargar e instalar en nuestro equipo bien entonces démosle acá nos devolvemos acá bien aquí también de paso podemos ver algunas capturas de Darktable bien y como te comentaba esta aplicación es muy recomendable para las personas que trabajan con la fotografía yo no es que conozca mucho de fotografía siempre me ha llamado la atención pero por el momento no me he podido dedicar a la fotografía espero más adelante poder tener tiempo y dinero para poder comprar una buena cámara y poderme dedicar a este hobby a este nuevo hobby que pues ya vemos que hay aplicaciones open source para el manejo de como tal de los archivos de las fotos que podemos tomar con buenas cámaras por supuesto por supuesto bueno el primer archivo que es este ORG Genome Platform es un poquito grande son 300 casi 323 megas ya depende de tu conexión de internet que tanto se va a tomar haciendo esta parte si ya casi termina el primero el segundo también es un poquito grande y al final ya vamos a poder tener instalado Dart Table ya está en la en la segunda ya el resto son pequeñitas por lo cual no nos debe tomar mucho tiempo mientras vámonos por un café terminado este proceso ya tenemos instalado Dart Table como lo podemos ejecutar pues está este otro comando Flat Pack que básicamente le pasa el parámetro run org.darttable.darttable lo copiamos lo pegamos y ya nos aparece Dart Table aquí lo tenemos bien nos dice que no tenemos ninguna colección no se ha importado ninguna imagen por lo cual le podemos decir que que las importe podemos utilizar filtros etc 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 entonces por ejemplo si le decimos aquí importar carpeta por ejemplo vamos a venir aquí a imágenes vamos a buscar vamos a buscar una carpeta de pruebas esta aquí que se llama Tony JPG y aquí y aquí ya está importando las imágenes que tengo en esa carpeta el proceso pues depende de la cantidad de imágenes por supuesto me imagino que también de la resolución de estos archivos que tengas acá importando 1872 imágenes es decir son unas cuantas pero en lo que ya está importando pues fácilmente si marcamos una de las imágenes si le damos doble clic a ver no parece que todavía todavía está importándolas ah bueno ya la abrió o mejor dicho la está abriendo aunque la que abrió no era la que le estaba la que le pedí yo bien y como ves pues no es que sea muy experto yo en el manejo de dark table debo aprender a utilizarlo por supuesto pero bueno aquí ya está instalado podemos ver bastante información sobre una imagen que tengamos aquí por ejemplo tratemos de abrir esta me llama la atención y aquí ya nos da mucha más información sobre la imagen como tal que tenemos cargada podemos hacer algunos cambios como la orientación rotar por ejemplo bien sin que tengamos que ser expertos yo por ejemplo no soy un experto en fotografía pero pues eso no quita que podamos jugar con este esta aplicación y así podamos hacer algunos cambios interesantes a nuestras fotografías bien por aquí debajo podemos cambiarnos de imágenes creería si aquí ya la está cargando bien y con eso llegamos al final de este video espero que te haya gustado hoy te traje dark table una aplicación que no tiene nada que envidiarle para el manejo de fotografías a otras aplicaciones de código cerrado es totalmente gratuita como dice el eslogan de esta aplicación hecha por fotógrafos para fotógrafos en este caso te la mostré en este equipo que es que es linux lubuntu o el ubuntu bien lo instalamos desde flat hop así tenemos acceso a la última versión disponible en este momento que es la 3.0.1 acaba de salir en este mes de marzo hace creo que fue el pasado día 9 si mal no recuerdo y es la recomendada del día de hoy bien dark table si te gustó por favor regálame un me gusta si quieres que otras personas conozcan este contenido compártelo si a ti te gustó seguramente que a ellos también también te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya conocías dark table si la usas o si manejas otra otra aplicación open source para el manejo de tus fotografías bien chao chao y nos vemos en internet